La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muy buenas tardes, tengan todas y todos Les invitamos a que sean tan amables de guardar el tenido respeto, mantener la postura correcta, ponerse de pie y en su momento entonar las notas del himno nacional mexicano. ¡Atención! ¡Firme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Integrar escoltas! ¡Ya! ¡Alineante! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Gracias! Desinterrores, falta ¡Gracias! 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 La sabiduría ¡Gracias!